Yo tengo esta pregunta, si son capaces ustedes en las redes sociales de poner qué zapatos tienen puestos, qué ropa tienen puesta, las vacaciones más increíbles, es que están felices, que se comen un plato de comida, que se levantaron en el otro lado del mundo, ¿por qué no poner cuando de verdad estás triste? Porque, por ejemplo, en nuestro caso, en los casos de los comunicadores, los artistas, tenemos, o sea, yo en mi Instagram o en mi Twitter o en mi Facebook es totalmente abierto, es totalmente quién soy yo. ¿Por qué no mostrar cuando uno está triste? ¿Eso te hace sentir bien a ti? A mí, sí. Es como una terapia personal. Por ejemplo, a mí, yo me sentí muy mal ayer, y para mí, poner el mensaje que puse en mi Instagram fue mi relief. ¿Cuál fue tu mensaje? Fue mi relief. Vamos a poner el mensaje que puso William en las redes sociales ayer, ahí lo tenemos en pantalla. Estabas fatal. Estabas fatal. ¿Qué pasaba, William? Esa no es la imagen que conocemos de ti, tú eres muy intenso. No es la imagen, pero sí, no es la imagen que conocen de mí, pero es parte de mi vida y así estoy. ¿Qué te pasó, William? Déjalo salir, mi amor, déjalo salir. Respira. Estoy triste. A veces me... Respira, respira, tranquila. A veces me siento solo. Tengo problemas personales, y por qué no mostrarle a la gente quién soy, por qué no mostrarle a los que me siguen, qué es lo que me está pasando. A mí no me importa lo que me digan, porque todos los mensajes que fueron, fueron positivos, y los leí todos. Fueron casi 900 mensajes que me mandaron y todos, y todos me ayudaron, ¿por qué? Porque eso es lo que necesitaban en ese momento. Saber que hay... Que no estás solo. Que hay gente que está contigo, ¿eh? O sea que realmente no estás solo. Esa es tu familia, ¿verdad? Las redes sociales, es tu comunidad, ellos te entienden, hablan el mismo idioma. ¿Así te sientes? Sí, y por eso yo creo que es súper importante ser quien tú eres en las redes. O sea, no... A veces soy muy... Por ejemplo, en mi caso soy muy superficial. Soy demasiado superficial, y no demuestro quién soy. ¿Por qué lo haces? Ahora, más importante también es, William, y perdón que no me voy a aquel lado también, pero sabes que te aprecio y te quiero muchísimo. Eres tú, porque esto es un reflejo de algo que te está pasando. Y aquí tienes a la doctora Nancy, que es una experta en el tema. Yo quiero pedirle, doctora, esto no estaba planeado. Para nada. Pero que usted nos diga, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a William y cómo él mismo puede ayudarse? Fíjate, él comenzó ayudándose ya. Gracias a Dios, él tiene la virtud de que él puede sacar lo que siente, y fíjate cómo se alivió, sin importarle lo que le conteste. La gente que no puede ser tan abierta es la gente que a cualquier crítica se derrumba. Porque a veces la gente en las redes son muy crueles. Y si una gente es muy cruel o muy fresca, tú la bloqueas y la sacas de las redes. Pero yo creo que el hecho de que él pueda decir eso, y el hecho de que lo está diciendo aquí, donde él tiene apoyo, donde sabe que todos los queremos, es sano para él. Tú no estás solo, si no, yo no te hubiera aquí abrazándote, ¿verdad que no? De acuerdo. Y ¿sabes qué, William? Pero él se siente. Y llorar es bueno, doctora. Yo que, o sea, al igual que todos mis demás compañeros que compartimos con él todos los días, o sea, yo te puedo decir, William, que yo no te considero una persona superficial. O sea, a lo mejor tú lo dices por el hecho de compartir el outfit of the day, o un viaje que hiciste, al final del día tú estás compartiendo parte de tu vida, parte de tus sueños que se han cumplido con tu trabajo. Y eso no te hace ser una persona falsa. Quizá lo que tú estás diciendo es que no compartes lo malo, pero de vez en cuando también es bueno para sacar estos sentimientos. Pero yo te puedo decir que yo como compañera tuya te admiro mucho, te quiero mucho, y que definitivamente la persona que tú muestras en tus redes eres la persona que eres. Al igual cuando contestas esos mensajes que de pronto si uno no te cayó bien, o, o sea, tú tratas de darle a entender a la persona por qué fue. Y eso no te hace ser una persona falsa ni superficial. A mí me encantaría ser como William en las redes. No puedo. Yo también. Me cuesta, me cuesta muchísimo.